En Argentina se decide hoy, 27 de octubre de 2019, quién será el presidente del país durante los próximos cuatro años. Podría seguir al poder Mauricio Macri o podría ganar Alberto Fernández junto a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Yo estoy acá en Roma en Vía Barberini, donde se ubica el consulado argentino de esta ciudad y donde argentinos y argentinas van a expresar sus preferencias de voto. Entre las personas con las cuales pude hablar parece existir una pequeña ventaja para el binomio Fernández-Fernández, pero aún así el partido parece abierto. Vamos a escuchar directamente a los argentinos y las argentinas que encontré delante del consulado. ¿Quién crees que va a ganar en estas elecciones? El mejor. ¿El mejor y quién es el mejor según tú? Y no se puede cantar el voto. ¿No se puede? Lo que me decía es que estamos volviendo. ¿Están volviendo? Estamos volviendo y con eso ya podemos entender que, bueno, lo podemos decir, tu preferencia es para Fernández, el kirchnerismo, puede ser. Y esperemos que de la manera de ella toda la región se estabilice un poco, que está un poco desestabilizada. ¿Y por qué es tan importante el cambio en Argentina en este momento? Porque nos dimos cuenta que el cambio que hubo hace cuatro años no tuvo ningún fruto. Si el cambio hubiera sido productivo, el de cuatro años atrás, hubiéramos votado una continuidad. Pero nos dimos cuenta que el cambio que propusieron no funciona. No funciona. La estadística dice que Alberto Fernández va a salir presidente, pero nada está seguro. Puede haber sorpresas, así que estamos aquí para eso. ¿Y tú, digamos, cuál es tu... ¿Quién quisieras que gane? Yo me gustaría que siguiera el gobierno que está ahora. ¿Ah, sí? ¿Crees que, digamos, están manejando bien las cosas? Bueno, hay dificultades, pero creo que vale la pena seguir adelante con esta política. Bueno, yo voté al que va a ganar. ¿Y quién va a ganar? Alberto y Cristina. Alberto y Cristina. ¿Y por qué es importante que vuelvan? Es importante que vuelva porque lo que ha hecho este gobierno en los últimos cuatro años fue un retroceso total, dejando un montón de gente en la calle, aplastando el salario, aumentando la desocupación, privatizando, dejando el país otra vez en la miseria. Como históricamente hizo el neoliberalismo en Argentina y en América Latina. Así que, bueno, como muchas veces ha pasado, es hora de poner fin a esto. Como un buen gobierno peronista. ¿Quién cree que va a ganar hoy? Macri. ¿Macri? Sí. Porque... Por el gobierno de la Argentina, sí. Pero me lo dice, digamos, porque lo siente en los sondeos o porque es su deseo? No, porque soy radical de que tengo 15 años, soy democrático y soy republicano. Y... Te respondí. ¿Y con eso quiere decir que Macri representa estas ideas para usted? Sí, absolutamente. El peronismo más. Jamás. Jamás. Las dictaduras latinoamericanas están prendiendo el vuelo y vemos lo que pasa en Chile o lo que pasa en Bolivia. No hablemos de Venezuela. ¿Usted cree que la alternativa al kirchnerismo podría llevar a eso? Sí, seguramente. Seguramente. Yo no tengo ninguna duda. La política de Venezuela, Cuba, es esa. Llevarnos a acostarnos con Irán, con la Rusia. Ya parece que... Ya democracia cero. Nosotros perdimos todo con el peronismo. Y lamentablemente crearon una cultura, una subcultura, que no es la nuestra. Hablo de la nuestra, Argentina, Europea, sino que dejaron entrar a tanta gente que somos distintos per natura. Y bueno, ahora estamos pagando también eso. El discurso que la inmigración que estuvieron del 860 al 1930 era una inmigración con cultura, con ganas de trabajar y de crear un país. La inmigración que está llegando ahora, lo sabemos, porque le dan planes en la Argentina y viven en el Paraguay, viven en el Bolivia. O sea, eso es noto a todos. Una vez que me lo estoy inventando yo, claro, después, quien quiere ver, que vea. Como se dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Vive en Roma? No, vivo en Firenze. Ah, pero vengo a votar aquí. Vivo desde Firenze para votar a Roma. Para votar. La gente que está en el exterior es quien tuvo dinero para irse. O sea que son toda gente macrista, la mayor parte, ¿no? Ya, ya. En vez de quien está en Argentina es quien no pudo salir y estoy segura que Cristina va a vencer en Argentina y aquí va a vencer Macri. Y esperando no haya fraude electoral porque hay muchas posibilidades del fraude electoral como se hizo en las anteriores elecciones, ¿no? 500.000 muertos que votaron por Macri. ¿Usted quién prefiere que esté al gobierno en la próxima legislatura? Fernández. 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 Es importante para usted que haya un cambio. Seguramente. No solamente para mí, es importante para el país. Claro. Es importante para la Latinoamérica entera. ¿Usted es peronista de tiempo consolidada o...? Sí. Pero no es tanto... Mira, me mandaron una cosa del Chile, ¿no? Que dice, no es izquierda y derecha, somos los de abajo que vamos por los de arriba. Y por eso, digamos, lo representan bien el kirchnerismo y el fenómeno. Sí, por eso los americanos se pusieron tan nerviosos. Ya, ya. ¿Ha votado? Sí, acaba de votar. Acaba de votar. Y según usted, ¿quién va a ganar? Macri, por supuesto. ¿Macri? ¿Usted quisiera que gane Macri? Al mil por mil. Mil por mil. ¿Por qué es tan importante que gane Macri? Porque sería veramente vivir en seguir... Mi familia podría seguir viviendo en democracia como todos los argentinos y no convertirse en Venezuela. ¿Usted qué opina sobre la grave situación económica que está viviendo el país? Yo creo que en la situación que dejaron el país, ni siquiera Mandrake podría haber sacado un país adelante. No dicen, vos votas a Macri porque vivís en Italia. En realidad voto a Macri, aunque si no fuera macrista, porque soy anti-K, porque pienso que es la corrupción en persona. ¿Te necesita un cambio de este sistema neoliberal que tenemos hoy en día y que me expulsó a mí de mi país? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué te expulsó? Porque me vine a Italia porque en seis meses me di cuenta cuál era el plan que tenía esta gente. Los conservadores y los neoliberales nunca fueron muy creativos en Argentina. O sea, tú te has venido porque no te gustaba el gobierno que hay actual. Exactamente. ¿Tú acabas de votar a las elecciones? Sí, acabo de votar. ¿Y quién crees que va a ganar? Alberto Fernández, seguramente. ¿Alberto Fernández? Sí. ¿Para ti es importante que gane Alberto Fernández? Sí, sí, sí. Hay que poner el país de pie. Ah, porque crees que, o sea, crees que es importante que haya un cambio en este momento. Sí, 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 el país está destruido después de cuatro años de Macri, así que sí, es bueno que vuelva el peronismo. ¿Tú crees que esa es la única opción para mejorar las cosas? La única opción es el peronismo, siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Siempre en todo momento? Sí. Ya. Nosotros estamos de acuerdo con la línea que está en este momento. Ah, ya. Creemos que, bueno, es la única manera de salir adelante. O sea, así que usted cree que, digamos, la línea que actualmente puede resolver los problemas del país. No sé si resolver, pero me parece que hay que darle tiempo, porque es imposible en cuatro años arreglar algo. Es como una casa. ¿Y quién va a ganar según ustedes? No, no lo sé, no lo sé. Usted es un argentino que vive en Italia. Sí. ¿Y desde cuánto tiempo? Eh, 26. ¿26 años? Eh. Y dígame, ¿cómo creen que van a terminar las elecciones? Quisiera que termine bien. Y que vaya al gobierno que está y que venga otro. ¿El gobierno actual está mal? Sí, muy mal. ¿Por qué está tan mal? Porque es neoliberal, fundamentalmente por eso. Ya. ¿Y cree usted que, digamos, la vuelta de Kirchner al kirchnerismo? Sí, que no hay kirchnerismo, eh. Es del peronismo. ¿Para usted es importante que vuelva? Sí, porque peor de lo que se está no se va a estar, así que... Ya. ¿Usted, digamos, es un peronista históricamente o...? No, no tanto, pero lo que voto es un proyecto de país, un proyecto de país que es distinto al que está ahora. Las políticas que implementaron durante cuatro años, sí, absolutamente iniguales, sí, tiene que cambiar algo. ¿Cuál candidato preferirías que gane? Fernández. ¿Tú eres kirchnerista, digamos, no? ¿No eres peronista? No. Es la primera vez que voto desde que estoy acá, hace 16 años. Me parece que estamos, sí, en un punto de ruptura, o sea, que algo tiene que cambiar, porque si no, no van a terminar bien las cosas. Un saludo por Christian Dallens desde Roma a los argentinos y a las argentinas en todo el mundo.